a probar así la prueba hola amigos qué tal cómo están bienvenidos al canal hoy vamos a jugar trainier en realidad virtual esta no va a ser vídeos de la vista hacerlo en regular como pueden ver y bueno este juego se trata de construir pistas de trenes a los niños chiquitos pero es un juego que lo encontré curiosos y quería compartir la experiencia con ustedes no así que vamos a ver a empezar aquí tenemos el menú y bueno vamos a ver que con que empezamos aquí déjame a la música un poquito aquí primero y bueno tenemos muchas vacinas aquí mira como pueden ver tenemos las pistas además aquí tenemos este diferentes opciones aquí aquí está los diferentes tipos de trenes bueno claro que tenemos tipo de tren ahí pero tiene la idea aquí está las cosas de la montaña lo demás y está aquí pues son diferentes tu progreso ok así que vamos a empezar aquí para calentar este a ver dónde está esta sin el tren vamos a empezar con esto la ponemos aquí muy bien vamos a acomodarla un poquito ahí muy bien vamos aquí para las pistas vamos a poner la pista larga aquí conectamos y nos inventamos aquí vamos vamos a hacer un poquito más interesante vamos a curviar la pista a ver a esto lo que tiene así este lado entonces vamos a ver cómo funciona con esta estructura la puedo conectar así no si otra persona se puede tendría que hacer una alta supongo a ver espérate si yo la puedo tiene que haber un elemento que yo pueda cambiar esto porque tiene estos puntos bueno a ver si pongo esto aquí espérate con cuidado hay que todo el peto está medio que va la mano mira vamos a poner un solo nuevo mejor esto lo pongo más lejito para que no me moleste ok ahí a ver si quiero poner la pista aquí arriba la puedo usar el soporte ojojojo ok 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 a ver si pongo vamos a decir dos no está mal no está mal nada más que no sé que tiene estas pilas que están los soportes están como que caros a ver voy a poner ahí excelente y otra más larga aquí no vamos a ver le podemos poner la rampa la conectamos aquí así lo que va a pasar aquí en la pista el pelo de esta estación seguimos así ahí va esta parte parece que no está conectada bien ahí muy bien muy bien así está bien vamos a poner un poquito de variedad aquí va a ser un poco la montaña aquí al lado otra montaña está aquí vamos a ver si le damos la vueltita, así verdad, creo que van a suficiente, ahí, entonces, a ver, le puedo poner los árboles en la montaña, oh sí, genial, una casa y una montaña ahí, medio loco, pero, no, espérate, nos ponemos ahí, un par de edificios, veo que tiene unos camiones y unos cranes, me pregunto si te dejas hacer calles, a ver, no, a ver cómo funciona esto, vamos al túnel aquí, suponiendo que salgamos del túnel, a ver cómo da más que hizo, lo demás es que saca el túnel, y, a ver, qué sería interesante aquí, una, hace falta hacer una rampa, vamos a empezar con eso, verdad, entonces, este detalle de soporte, vamos a ver, puedo poner encima, sí, porque eso, qué tal si quiero hacer una rampa, a ver, que siga subiendo, ay, nada es eso, lo de así con esta, lo que quiero hacer con esta, la cosa es que tenga el apoyo, déjame agarrar aquí al lado, por ahora, solo déjame agarrar la rampa normal, a ver, a ver, si yo quiero conectar esto, es que así, necesito un solo soporte abajo, y empezamos con uno, ay, aquí se hace para allá, y, 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 no con esto, que no quiere conectar, a ver, vamos a agarrar otro soporte aquí, eso aquí, y, 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 no se porque no quiere conectar esto si esto opérate así necesita el soporte jaja muy bien muy bien lo que es lo que vamos a ver la rama está aquí así este con estaría pedocito ponerle un poquito más soporte déjame verlo agarro esta aquí perfecto ok eso tenemos algo aquí va subiendo ahora lo que hace falta es que tenga espera que se me fue la pista donde estoy ok tuve un pequeño fallo y me fui me transporte me transporte muy lejos de la pista pero anyway ok hasta ahora creo que va bien vamos a hacer un poquito más de variedad la quiero hacer más alta eso sería bueno eso ahora tenemos que caminar más que bien me estoy trasladando con los cables en vida real que este es un chiste necesito que ya salga el kit de wireless para que sea más fácil ok ok el tema del puente como se ve esto puedo poner esto encima de la base no parece que no déjame ver déjame sacar una no se ve esto de grande no se ve esto de grande esto con esta una cita de soporte con esto aquí así con esto encima funciona si es un invento mio esperate un poco más ahí ahora ah un poco alto verdad vámonos con algo más qué tal esto no el peso del lado lo lo perjudica ahí bien rampa normal verdad lo que funcionaría pero tengo que ponerlos Un poquito más cerca Ahí está Ahora sí Ahora sí Pero quiero hacer la rampa más alta Vamos a ver Ahí vamos, se va subiendo poco a poco Ok, creo que esta estatura está bien Ahora la cosa, tenemos que empezar a hacer la curva Para que vaya conectando Bueno, pasar el camino con la base Bueno, para la estación Estoy pensando en el astronauta por alguna razón Así que para empezar a hacer eso Tenemos Estas plataformas Un poco más, verdad Un poco más Cerquita Y vamos a ver cómo acomodamos esto Ok, tenemos la curva aquí Aparece la curva Vamos un poquito más para acá ¿Verdad? Esta por acá Sí, creo Ahora Sí Ahí Muy bien Ok, vamos a experimentar un poquito Vamos a empezar a poner el tren Le echamos a andar Y a ver qué Cómo funcionan estos Yo voy a empezar a ponerlo aquí primero Y vamos a ponerle lo de los Los pasajeros aquí Vamos a variar un poco Vamos a poner el tanque aquí Cerno 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 Vamos a probar así la prueba no quiero que se caiga pero muy bien muy bien porque vamos a ir aquí es una pista loca aquí ahora el truco va a ser para bajar para bajar voy a conectar unas rampas más o menos así le lavamos con estas más o menos y ahora si estamos bien verdad? creo que así, verdad? no, esto no va a ser bien creo que con dos ají ok, ahí está bajando más o menos así vamos bien el camino chu 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 ya que punto de uso de soporte tiene que ser suficiente vamos a ponerlo ahí creo que con una rampa la hacemos, verdad? casi quito algo debajo no sé si y eso funciona invento pero funciona y ahora hay excelente lo que soy ya tenemos el caminito sube sube y va bajando poco a poco ahora es la trayectoria de conectar esto o que más o menos tengo mi invento aquí no esté muy seguro si la pista va a funcionar porque estas partes no están bien conectadas pero vamos a menos aquí también tenemos un problema pero vamos a probar a ver este qué tal trabaja la pista así como está así que vamos a darle poder el tren aquí bueno vamos a dejarla andar a ver qué pasa ahí va funciona nada mal, nada mal, quedó más alto de lo que pensaba, pero podemos hacer mejor este cambios y todo eso Bueno amigos, eso es todo por hoy, dale a si te gustó el video, no olvides suscribirte si no es nuevo al canal y hasta luego, chao